La ruta 214, la carretera principal de San Rafael, abajo de Desamparados. Don Vladimir tiene 25 años viviendo en este lugar y afirma que esta carretera está llena de problemas que afectan a conductores, peatones y vecinos, desde la falta de demarcación, huecos sin arreglar y hasta los cables muy bajos que se los llevan los camiones y por eso cada vez más accidentes de tránsito. Una señora con la chiquita que iba para Levi's, iba cruzando a las 5 de la mañana y la cogió un carro y las mató a las 12. Aquí un chiquillo, un domingo igual, también con la cantidad de carros que pasan, lo levantó. Bueno, allá donde está el ciclo y lo dejó caer aquí delante de mí. También otro señor contra esa esquina y así aquí sí ha habido muchos accidentes. Como digo, han habido como 5 o 6 muertos. En esta calle son usuales los accidentes como este que ocurrió el pasado 11 de febrero. Algunos señalan que es por falta de demarcación, pero otros, como en este caso del 10 de febrero, se debe a la imprudencia de los motociclistas. Muy poca, está muy mal marcada. Mal marcada no, no se ve nada. ¿Usted que por eso es que hay tantos accidentes o que se suele... No, también la imprudencia de ambos, porque a veces uno también comete mucha imprudencia. El semáforo, que casi nadie lo respeta. Ahí uno se la juega cuando está en rojo, se la juega a pasar porque pasan como... Motociclistas, ustedes los motociclistas les rayan por todo lado. Es lo principal que hacen, no respetan a nada. Si pueden, le pasan por encima a uno, si es posible. ¿Cuántos muertos hay motociclistas por semana? Mínimo días, 12 por semana. En diciembre del año anterior, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes aprobó el proyecto de instalación de estos separadores en 300 metros de esta carretera, lo que ayudó a ordenar el tránsito en este punto. La demarcación, o sea, hay lugares que ni se ve, ni se ve la demarcación. Hasta ahora fue que pusieron, bueno, ahí donde, frente al chino, a la nacional, que pusieron ese separador ahí, amarillo. Pero ahí en fuera, aquí casi no, o sea, no arreglan. Buscamos la posición del Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Desamparados. respecto a la falta de demarcación en esta carretera, pero al cierre de edición no atendieron las consultas. Fernando Brenes, Noticias Telediario.